Por un burrito chiquito cargado de picardías Tengan cuidado chinita, por ahí anda Antonio Díaz Te gusta andar en amores, prefieres las mamancitas Esa blandita de lomo, memo que monta una china Reguna, no se maturea Y la vieja le echan llave, el seguro ya está dentro Esperando a las hozacas, debajo de los mosquitos Y por andar distraído, por ahí le gana el candado A la albita andarse echando, detrás de los escuchados Para saciar la nostalgia, voy a agarrar la guitarra Voy a cantar unas coplas, como cantaba mi tata Voy a escarbar en mi pecho, los recuerdos de la infancia Para sentirme aquel niño que en tus regazos confiaba Cuántas veces no te vieron, con tu perro compañero En la sala campo abierto, en tu Picasso ligero Está colgado tu perro, como esperando a que vuelvas Electora anda a los montes, están llorando tu ausencia Música 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 Chacarera 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 Dj Locuras Formosa